Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC-SA. Mi nombre es Maribel Quirozara y hoy vamos a hablar de un tema pero fundamental siempre, pero en tiempos de pandemia ni qué decir, el tema de la ciberseguridad. Y usted dirá, bueno, ¿pero qué es eso? Pues es algo sumamente importante para garantizar su seguridad tanto personal como financiera. Para hablar de este tema, en este primer bloque nos acompaña el señor Cristian Valverde Chinchilla, quien es contador, administrador de empresas y cuenta con estudios en informática y una maestría en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad Nacional. Bienvenido, Cristian, a Una Mirada. Gracias por la invitación. Sí, el tema de la ciberseguridad siempre ha sido importante. Desde que apareció el primer ordenador, yo me imagino que esto empezó a generar una serie de retos y ya luego pues vinieron computadoras más avanzadas, las computadoras portátil, los dispositivos móviles y todo lo demás. Pero definitivamente con el tema de la pandemia, ¿verdad? Al estar mucha gente en teletrabajo, mucha gente que ha tenido que adoptar la modalidad de trabajo virtual, las clases y demás. También trajo, ¿verdad? Un aumento importante en el tema de las transacciones electrónicas y las compras electrónicas y pues todavía se hizo más importante este tema, la ciberseguridad. Pero entonces, Cristian, ¿qué entendemos por ciberseguridad? Pues básicamente la ciberseguridad es esa ciencia que ingresa, como usted bien lo dice, con la necesidad de proteger el activo más valioso de hoy en día de todas las personas. De hecho, me gusta plantear ciberseguridad inicialmente en un contexto más personal, más del ámbito cotidiano. Y si, por ejemplo, lo vemos, hablando del activo más valioso que podríamos tener las personas, lo vemos desde algo tan sencillo como nuestro celular, ¿cuánta información, cuántos datos tenemos en nuestro celular? Quizá no nos lo preguntamos conscientemente, pero todos los días y a toda hora, es más, pasamos con el celular las 24 horas del día porque dormimos incluso con él al lado. Entonces, hay demasiados datos que estamos recibiendo y que estamos enviando por medio de nuestro celular. Entonces, para hablar y enfocar un poco el tema de ciberseguridad, podríamos pensar qué pasa si nuestro celular se pierde o nos lo roban. Entonces, yo hago este ejemplo y visualizamos que podría ser una persona que no tenga su celular respaldado y no tenga su celular protegido. Evidentemente, podría ser una persona que se va a ver afectada porque va a tener que comprar otro celular y eso representa un costo económico, pero no es en sí el activo, no es en sí, el dispositivo físico, el mayor de los problemas. Aquí el mayor de los problemas es que esa persona, aparte de que está perdiendo datos e información bastante sensible, ahí hay historia, hay recuerdos, hay contraseñas, hay correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, en fin, hay un sinnúmero, accesos a entidades financieras, hay un sinnúmero de datos, datos de información bastante sensible que esa persona no solo está perdiendo, sino que adicionalmente, en manos de un tercero, si su teléfono no está debidamente protegido, imagínense el riesgo al que se expone esa persona. Pierde su privacidad y no solo está perdiendo su privacidad, sino que podría incluso hasta ser chantajeado por los datos que ahí mantiene o bien podrían ser vulneradas sus cuentas bancarias, porque pues ahí tenemos incluso el correo electrónico, que es un elemento y las personas no han determinado la importancia del correo electrónico. Es prácticamente la llave con la que nosotros ingresamos a prácticamente cualquier plataforma. Cuando dice olvidó contraseña, al correo electrónico es donde nos llega esa información. Entonces, ciertamente parto desde ese principio de poner el ejemplo del teléfono, porque si lo vemos en esa dimensión y después lo llevamos a un contexto más organizacional, imagínese usted la cantidad de datos, la cantidad de información que están generando las empresas, las instituciones y toda aquella seguridad que deben de tener todas esas informaciones. Muchos de estos datos son confidenciales, tenemos información estratégica, tenemos información de ámbito legal, tenemos información de clientes, tenemos información de empleados, en fin, tenemos una serie de datos confidenciales que con mucha más razón las empresas y las instituciones tendrán que resguardar para garantizar que esta información no vaya a ser robada, no vaya a ser accedida, no vaya a ser secuestrada, porque incluso estas informaciones son secuestradas hoy en día y con ello es donde la ciberseguridad entra a jugar un papel determinante. Ahora, ¿qué es lo que ofrece la ciberseguridad para que todo eso que usted ha mencionado no se dé? Ciertamente la ciberseguridad y las instituciones han hecho, creo yo, que su tarea. Esto es un tema que no acaba cada día con cada nueva tecnología, con cada disrupción tecnológica que se genera, se generan nuevas vulnerabilidades y ahí es donde las empresas, las instituciones y sobre todo quienes están en la tendencia de la ciberseguridad están sacando nuevas aplicaciones, nuevas herramientas, estamos hablando de firewalls, estamos hablando de sistemas operativos cada vez más robustos que eviten que se den ataques, que se den ataques cibernéticos. Sin embargo, esto no acaba. Entonces una empresa o una institución que no tome las precauciones de estar viendo las tendencias de ciberseguridad, los nuevos ataques, los nuevos mecanismos de robo, pues está exponiéndose a ser vulnerada fácilmente. De hecho, recientemente, para poner ejemplo de estos últimos meses, en este mes de septiembre, a inicios, tuvimos un ataque en un banco chileno, un banco bastante grande, Banco Estado. El Banco Estado tuvo un ataque de Ramsorware, que es un mecanismo de secuestro de sistemas de una organización y tuvieron afectación durante un día completo en sus operaciones. La red de sucursales de un banco con más de 100 sucursales fue afectada, fue secuestrada y tuvieron que cerrar operaciones un día completo. Imagínense la dimensión y la afectación que podría tener un banco de este tipo de tener un día todas sus operaciones sin poderlas ofrecer. Adicionalmente, de todo el riesgo de imagen, porque pues en las entidades financieras lo que el activo, uno de sus activos más valiosos es la confianza de sus clientes. Entonces, imagínense toda la afectación que pudieron haber tenido este banco chileno por un día en el cierre de sus operaciones. Finales de julio tuvimos una afectación bastante conocida a nivel mundial. La empresa líder de mercado Garmin, que es una empresa que se dedica a dispositivos, relojes y dispositivos con GPS para la práctica deportiva, tuvieron un secuestro también de sus sistemas durante cinco días. Esto ocasionó que durante esos cinco días no pudieran dar sus servicios a nivel mundial y pues incluso se especula, y aquí esto es lo más gravoso porque es los nuevos mecanismos de chantaje que tienen los delincuentes, se especula que la empresa incluso pagó hasta un monto de 10 millones de euros para liberar sus sistemas. Porque imagínense una empresa de esta magnitud que no pueda ofrecer los servicios que le generan sus ingresos. Pues bueno, también tuvimos el caso de Canon recientemente en agosto, donde fueron vulnerados y robados más de 10 teras de datos de sus sistemas y pues esto claro que fue una gran afectación. Con la entrada también de la pandemia muchas empresas han tenido casi que la gran mayoría que emigrar al esquema de teletrabajo. Mafre también en agosto, tuvo la gran empresa Mafre de seguros a nivel mundial, tuvo una afectación donde el 90% de sus empleados no pudieron acceder durante todo un día a los sistemas. Entonces imagínense lo importante y sobre todo en época de pandemia, de que las empresas hagan paralelamente un esfuerzo en trasladar sus y migrar sus sistemas hacia el ámbito digital 100%, pero que también de forma paralela puedan invertir y llevar a cabo las seguridades cibernéticas correspondientes porque hay toda una mafia, diríamos de esa manera, que están continuamente buscando vulnerabilidades. Ellos todos los días no descansan, están buscando vulnerabilidades y donde encuentran esa vulnerabilidad evidentemente van a ingresar. Entonces ahí con los ejemplos que les mencioné, vemos que pues cualquier empresa está susceptible a recibir un ataque cibernétrico. Sí, muy importante eso que usted menciona porque hace evidente que el tema de la ciberseguridad es tanto de las personas como de las empresas. O sea, todos y todas de alguna manera somos vulnerables y no tomamos las previsiones que corresponden. Correcto. De hecho, tratándose de la pandemia, recientemente una empresa de investigación tecnológica, Catálisis, revela que este año el crecimiento de las inversiones cibernéticas, perdón, en ciberseguridad va a ascender a un 5.3%. Eso representa 43 mil millones de dólares y es una suma bastante cuantiosa debido a que a pesar de que estamos en una afectación económica por la pandemia, pues el tema de ciberseguridad no se puede detener en las empresas. Entonces ellas consideran que sí es un elemento que pues no se puede omitir en las inversiones de los presupuestos de tecnología de información. No obstante, y como usted bien lo apunta, el sistema de seguridad no se cierra únicamente por el aporte que hacen las organizaciones, que hacen las instituciones, las empresas, en cuanto a las mejores prácticas y las mejores tecnologías. Si bien es cierto, y podríamos hablar de la industria bancaria, donde la industria bancaria pone a disposición internamente las mejores prácticas, estamos hablando que se implementa COVID, COVID con B, donde es un estándar internacional de buenas prácticas para la gestión de tecnología y la información. También la ISO 27001, que es la ISO que protege la seguridad de la información y tiene todo un marco de buenas prácticas. También ellos practican lo que es el hacking técnico, hacking ético, que es un hacking positivo, porque lo que están buscando es hacer pruebas de vulnerabilidad, simulacros, donde pues están buscando cuáles son las oportunidades de mejora que tienen las organizaciones para cerrarlas y para evitar ataques de parte de hackers, que en este caso sí son los que podrían hacer daño. Todas ellas están buscando la manera de hacer su trabajo, pero la ecuación no está completa porque este tema es holístico. Si los usuarios, que es parte del sistema, si los usuarios no hacen su parte. Y aquí es donde hablamos de la cultura de la seguridad de la información, porque la cultura de la seguridad de la información, viendo que hay malas prácticas que los usuarios podrían estar llevando a cabo, donde pues las contraseñas, hoy en día yo digo que por ejemplo la contraseña es lo más sagrado y tiene que estar únicamente en la mente de un usuario, porque hay todavía usuarios que apuntan su contraseña, la guardan en su billetera, imagínense lo que puede pasar si su billetera es robada o por un descuido llega a manos de un tercero. Entonces ahí es donde estamos hablando de las malas prácticas que también tienen que ser mitigadas para evitar a toda costa que sean vulnerados los sistemas. Por ejemplo, en el caso de los, digamos, de los mecanismos que existen para extraer información de las personas, existe el phishing y pues aquí ya lo que estamos hablando es un poco de ingeniería social. Los ciberdelincuentes se basan mucho en buscar cómo obtener información de las personas y por medio de esa información ellos entrar, ingresar y sabotear sus cuentas. El correo electrónico, ya lo dijimos antes, el correo electrónico se constituye en la llave más importante que una persona tiene que mantener su clave protegida únicamente que sea de conocimiento de esa persona. Y igualmente las redes sociales, a mí me parece bastante irónico que en una cultura donde la tecnología prácticamente es el pan de cada día, las personas nos hayamos preocupado por tener casas con suficientes rejas, con suficiente seguridad perimetral. Nuestros carros, no montamos a ningún desconocido de nuestro carro. Igualmente en las casas tampoco le abrimos la puerta a ningún desconocido, pero los usuarios todavía no tienen esa malicia en el ámbito tecnológico porque reciben un correo o reciben una llamada y fácilmente muchos usuarios están viéndose vulnerados porque pues por medio de la ingeniería social ya tienen cierta información de la persona, le hacen ver que le están llamando de una entidad financiera, que es lo que ocurre muy comúnmente, y pues le piden información de claves, de tarjetas, cuando evidentemente las entidades financieras tienen esta información. Sí, y por eso es que este tema es tan importante porque involucra múltiples actores. A raíz de ello, por eso el Observatorio de Tecnología de la Información y Comunicación del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco de la Universidad Nacional organizó el primer Congreso Internacional de Ciberseguridad y Sociedades Hiperconectadas, donde participaron académicos, estudiantes y especialistas en ciberseguridad, sociedades interconectadas y desarrollo, precisamente para ir generando ese intercambio de conocimiento y de experiencias que conlleven un aumento en las medidas de seguridad de tanto de empresas como de clientes. La tecnología es maravillosa, nos permite un montón de cosas. Los que tenemos hijos lejos, como me pasa a mí, nos permite tenerlos más cerca. Nos agiliza muchas cosas, no tenemos que hacer colas, hacer trámites, está muy bueno, hay que aprovecharlo, pero de forma informada, de forma consciente, asumiendo los riesgos, sabiendo qué riesgos, asumiéndolo y cuidándonos. Todos tenemos hijos, tenemos padres, tenemos amigos que a veces pueden ser víctimas de algún problema informático, de algún incidente, algún fraude. Nuestra vida cada vez más está ligada a temas cibernéticos para cosas que en realidad hacemos de manera cotidiana. Usamos servicios, aplicaciones en la web, en nuestros teléfonos, y ahí están muchos datos que son relevantes para nosotros, que seguramente alguien más no debe conocer, a menos que lo autoricemos nosotros. Afortunadamente, hemos tenido muchos casos a todos niveles, es decir, a nivel personal, desde temas en donde están implicados ahora muchos niños, por ejemplo, además sé que no ocurre solo en México, ocurren en muchos países, y además donde también sé que hay iniciativas aquí, como hay en muchos otros países, para proteger a los niños que muchas veces están ligados a estas tecnologías y que muchas veces todavía no son capaces de discernir simplemente por la edad entre el bien y el mal, y confían. Entonces, hay muchos casos de ese tipo, hasta casos un poco más sofisticados, por ejemplo, donde ha habido algunos casos en que algunas entidades financieras o usuarios del sistema financiero en México son afectados por robos que ocurren de manera electrónica. Lo importante es regionalizar este tipo de eventos que buscan, primero, que crear reflexión, generar reflexión, perdón, y análisis en un tema que nos involucra a todos como sociedad, que es la protección de nuestros datos personales, de nuestra información. La importancia de generar estos espacios acá en una C regional nos pone también siendo punta de lanza para liderar estos procesos precisamente en una región, donde normalmente son temas no tradicionales, ¿verdad? Entonces también buscamos disrupción en estos temas tecnológicos. En este punto hay uno bien importante, cuando se empezaron a desatar el tema de las estafas telefónicas, los traudes y demás, en algún momento algunas instituciones tomaron una actitud en el sentido de, bueno, yo no le di la clave a nadie, entonces no es mi responsabilidad. Sin embargo, pues, normativa que se generó posterior, pues, también involucra algún grado de responsabilidad de la entidad financiera en este sentido, ¿verdad? Porque a veces la estafa o el fraude no se da porque la persona dé sus datos, sino porque se vulnera el sistema cibernético de la institución. ¿Qué grado de responsabilidad hay en este sentido de proteger mi ciberseguridad, pero que también la empresa en la que yo confío también lo esté protegiendo? Porque de todos es sabido, ¿verdad?, que el tráfico de bases de datos y datos personales, pues, también es importante. Es un trabajo en equipo. En definitiva, si las instituciones y las empresas están tomando las medidas pertinentes y tienen una infraestructura lo suficientemente sólida para evitar que exista, y a pesar de que no se puede evitar al 100%, pero por lo menos hay una debida diligencia donde se está evidenciando que la empresa, la institución, está haciendo su tarea, pero su tarea no está completa si no incorpora al usuario. Y insistimos nuevamente en la cultura. Desde luego que cuando existe algún tipo de fraude, entramos en un tema de conflicto donde ambas partes van a buscar de forma, y esperaría uno, objetiva, donde estuvo la falla para que esa falla se constituya en una oportunidad de mejora donde nos permita cerrar alguna puerta que quedó abierta. Y pues sí, se han visto vulnerabilidades que, pues, en ocasiones las entidades no han hecho su debida diligencia, por ejemplo, tratando de cerrar sitios que son clonados. Se da mucho que los sitios son clonados, entonces aquí tiene que haber una alerta temprana para identificar correos, sitios clonados, y todo este tipo de herramientas o de malas prácticas que están utilizando los ciberdelincuentes para extraer información. Entonces, ¿cuál es uno de los mecanismos a los que más recurren las entidades para evitar que esto se dé? Precisamente es comunicar. Comunicar que la entidad no está haciendo llamadas, comunicar que la entidad tiene un sitio con una dirección, que ahí es muy importante nunca googlear las direcciones de los sitios a los cuales nosotros ingresamos, principalmente si son sitios de entidades financieras. Si no escribirlo. Si no escribirlo directamente en la barra de navegación de nuestro browser, asegurarnos que tenga un HTTPS, esa S hace una enorme diferencia, porque quienes clonan los sitios de las entidades financieras están haciendo a imagen y semejanza de la página original, pero ahí es donde está la diferencia, que la dirección no tiene HTTPS o que ciertamente va a ser un hombre, a pesar de ser muy similar, en lugar de decir banco ABC, va a decir banco ABC y tal vez va a venir un cero de más. Entonces, ahí es donde la malicia y la cultura tiene que estar por parte del usuario, pero también las instituciones tienen que estar recurrentemente informando, creando esa cultura y generando la malicia indígena, diría yo, que ocupamos que los usuarios tengan para que no sean vulnerados. Uno de esos aspectos muy recientes, aunque es algo que se ha venido dando en el país, pero que se aceleró con el tema de la pandemia, es el tema de la firma digital. Correcto. De hecho, la firma digital es un elemento en el proceso de seguridad de todas las transacciones y toda la intercomunicación que se da entre las personas por medio de redes, de documentos que tienen que generarse, de transferencias, es un elemento de seguridad que forma, que constituye tal vez el mejor de ellos. Sin embargo, en nuestro país, a pesar de que desde el 2015 la firma digital tiene su propia ley y pues nace unos meses después, al 2018 apenas un 5% de la población nacional tiene firma digital. Entonces, la cantidad de usuarios todavía del sistema de firma digital es bastante bajo, se requiere todavía una mayor penetración en la población nacional del dispositivo de firma digital y posiblemente el tema de los costos y los costos que representa sacar una firma digital y el hecho que no se ha convertido en un elemento obligatorio para las transacciones o para las gestiones que los ciudadanos comúnmente realizamos, son motivos que ha generado que todavía no sea de forma generalizada que se esté dando la firma digital. Pero sin duda es un elemento de seguridad bastante fiable, tan así que tiene su propia ley que garantiza que las transacciones que se dan por medio de firma digital no puedan ser repudiadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que una persona que hizo una transacción con firma digital y ahí consta su firma, no podría decir que no la hizo. Legalmente están ambas partes, ambos nodos del proceso, tanto la entidad como la persona que emite su firma, tienen que aceptar que si existe una firma digital, esa firma fue realizada por la persona. De ahí que también los consejos de seguridad aplican para el uso de la firma digital. La firma digital tiene primero un dispositivo físico que es el que nos emiten y pues ese dispositivo físico tiene que estar resguardado, no puede ser jamás entregado a ningún tercero, a nadie, es de uso personalísimo y también tiene una clave. Entonces, la combinación de estos dos elementos tienen que ser únicamente de uso estrictamente personal, porque eso garantiza que el sistema sea fiable como busca hacerlo por medio incluso de la ley. Bueno, la clave parece estar en que hay que cuidarse por todas partes, tanto personas como empresas, y esperamos que estos consejos de este primer bloque pues les sean de gran utilidad. Muchas gracias don Cristian Valverde Chinchilla por colaborarnos con este tema en una mirada. Vamos a una pausa, quédese con nosotros que ya volvemos con un segundo bloque con consejos sobre cómo resguardarnos y cómo velar por nuestra propia ciberseguridad. Regresa usted a una mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAR-SA hoy con el tema de ciberseguridad, porque es muy importante que protejamos todo lo nuestro y eso involucra a todos nuestros datos personales, nuestros datos financieros. Y en eso pues es una doble tarea en la que están involucradas tanto las personas como las empresas en las que confiamos todos nuestros datos. Para continuar conversando sobre este tema nos acompaña en este momento el señor Gustavo Vallejo Esquivel, quien es el subdirector de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Ha sido colaborador de una mirada. Bienvenido de nuevo, don Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí a la orden. Como veíamos en el bloque anterior, este tema de la ciberseguridad es muy importante porque no solo involucra la parte financiera, sino todos los datos que tienen que ver con nuestra persona. Sí, definitivamente, y lo decía muy bien don Cristian, anterior panelista, la información que manejamos, las claves que manejamos, a quién le brindamos nuestras claves, es importante ese manejo porque las claves son personales. Entonces, ¿quiénes manejan mis claves? Solamente mi persona. Yo no puedo compartir una clave, compartir una clave no me va a eximir a mí de responsabilidad ante un banco, inclusive en la misma organización donde yo labore. Eso no me exime de ninguna responsabilidad. Y en la parte financiera, o esta parte que se conversaba en el bloque anterior, en cuanto a transacciones bancarias, el acceso a correos electrónicos, a teléfonos. No solamente cuidar nuestra máquina personal, nuestra computadora, sino también nuestros dispositivos. También cuidar mucho de las redes, dónde nos vayamos a conectar, si son redes públicas, si son sitios públicos, sitios públicos en los cuales pueden vulnerarnos nuestro hardware y pueden robarnos de ahí las claves. Ahora, este cuidado empieza desde la cotidianidad, ¿verdad? Porque tendemos a relacionarlo con cuando entramos a la página del banco o no sé si descargamos una aplicación en el celular, pero este cuidado de los datos personales empieza casi que del día a día porque parece mentira, pero no nos damos cuenta de cómo compartimos información personal en la cotidianidad. A veces ni siquiera tiene que haber un dispositivo de por medio, ¿verdad? Si vamos a una tienda, si vamos a un centro comercial, si llenamos un cupón, o sea, tenemos que ser un poco inocentes a la hora de compartir datos personales con desconocidos. Sí, la misma, vamos a una tienda, vamos al centro comercial, la misma tarjeta. Bueno, ahora se está usando la tarjeta con chip, llámese una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, ya vienen con chip, es de proximidad. La tarjeta, entre menos tengan que manipularla, si alguien tiene que manipularla, nunca perder esa tarjeta, nunca perderla de vista. Y algo que la gente acostumbra hacer, que es firmar los vouchers de las transacciones, de las compras y no se fija en el monto. ¿A cuánto no les han pasado que era 34 mil colones o 3 mil 400 y le cobraron 340 mil colones y firmaron el voucher? Y después tienen que llegar a hacer el reclamo, porque es un error evidente. Bueno, parte de lo que debemos cuidarnos, en algún momento se estuvo dando el clonaje de las bandas magnéticas, de las tarjetas, ahí es donde se migra la tecnología del chip para dar mayor seguridad también. Muchos sistemas de pago también que hay ahora en cuanto a los SIMP móvil, también que yo te transfiero dinero a través del SIMP móvil, bueno, pero ¿qué pasa también si se me pierde ese teléfono? Y ese teléfono está sin clave o manejo una clave universal para todos los sistemas que tengo que hacer, para los sistemas del trabajo, los sistemas del banco, para absolutamente todo lo que tenga que hacer. Si manejo para correos electrónicos, si manejo la misma clave, una clave universal para todo, con solo que pierda un dispositivo o dentro de la vulnerabilidad que todos tenemos, pueden llegar y accesar una de esas claves, ya estamos prácticamente indefensos. Sí, y como se mencionaba anteriormente, y usted lo acaba de tocar también, hay datos que son, todos los datos son sensibles, pero hay algunos que son fundamentales, ¿verdad? El correo electrónico, el número de teléfono, la cédula de identidad, la fecha de nacimiento. Y son los datos que la gente pone en todo lado. Si va a ripa en una rifa, pone esos datos en un cupón. Si llena un formulario, pone esos datos en el formulario, en la web. Si va a participar en un evento virtual, introduce esos datos ahí. Entonces, de alguna forma, tenemos que tener un poquito más de malicia a la hora de suministrar esos datos, que no son para una rifa, son para una base de datos, que luego usted no sabe qué destino puede tener. Es así. Definitivamente, e inclusive ahí es cuando empiezan a hacernos estas llamadas para ofrecernos tarjetas de crédito, llamarnos a decir que nos hemos ganado un premio. Inclusive ni siquiera nos pueden precisar, yo he hecho ese ejercicio, no nos pueden precisar cómo obtuvieron mis datos, dónde es que llené una boleta, dónde, qué cupón llené para participar en alguna rifa. Y no nos llaman de un call center y no nos precisan. Pero, ¿qué pasa también? Cuando somos propensos a estar poniendo, o más bien cuando estamos poniendo, a nivel de páginas, de redes, estamos poniendo nuestros datos, esa información que se vuelve pública. Inclusive el mismo uso de Facebook. Bueno, qué vulnerables nos vuelven. Llegar y decir un sábado, estoy acá en la playa, estoy aquí en Manuel Antonio. Entonces alguien va a saber que mi casa está desocupada, que no hay nadie en ese momento. No solamente con la parte de las claves, pero qué interesante eso y qué caro nos puede salir este tipo de publicaciones. Sí, ese punto suyo es bien importante porque tendemos a relacionar la ciberseguridad solo con el tema financiero. Pero puede ir más allá e involucrar la parte personal, la parte familiar. La parte patrimonial. La parte patrimonial. O sea, realmente en estos tiempos hay que tener mucho cuidado con qué información le brinda uno a desconocidos. Inclusive también algo muy importante. Bueno, hablábamos ahora de los moles. Cuando vamos a hacer las compras al comercio. Pero también cuando utilizamos los casilleros para que con compras, ver también qué sitios somos, qué sitios es en los que estamos comprando la seguridad que nos ofrecen esos sitios. No comprar en sitios desconocidos. ¿Por qué? Porque en esos sitios nos van a pedir absolutamente toda la información de la tarjeta, el código de seguridad, la fecha de vencimiento, número de tarjeta. Ya tienen toda la información. Y si no es un sitio seguro, nos pueden llevar al tope una tarjeta de crédito o nos pueden vaciar todo lo que tengamos a través de una tarjeta de débito. Si ese es el mecanismo que utilizamos. Estar buscando esos... Si vamos a hacer una compra, necesariamente hacerlo a través de lugares seguros. Y ese consejo suyo es bien importante en esta época en que el tema del e-commerce o el comercio virtual, el comercio comunitario por el tema de la pandemia y el desempleo, pues hay mucha gente vendiendo cosas en diferentes plataformas y pues la gente tiende a ser un poco confiada. Me parece a mí, es mi percepción personal. Definitivamente, y más ahora que se acerca el famoso Viernes Negro, que nos van a empezar a bombardear con muchísima información, con muchísimos correos, bastante spam, sugiriéndonos que hagamos compras, sugiriéndonos ofertas y muchas personas caen en la publicidad. Y no me refiero a que todo lo que nos va a llegar es fraudulento, pero de entre todo lo que llega también hay ofertas que vienen como un fraude que nos quieren hacer también. Hablábamos ahora de correos, pero también de las llamadas, que es cuando nos hacen llamadas y nos piden información. Inclusive algo tan sencillo como que nos llamen al teléfono y uno en ese momento diga, no, es que en este momento no me encuentro en la casa. Que digan, es que estamos aquí en la compañía de cable y queremos hacer una encuesta. No, es que en este momento no hay nadie en la casa. Bueno, ya estamos dando información. Cuando nos llaman y que es de un banco, pero bueno, un banco nunca te va a llamar de un número privado. Y no nos va a pedir información sensible como la fecha de nacimiento, tal vez sí para corroborar que realmente están hablando con uno, pero nunca nos van a pedir un PIN, nunca nos van a pedir una clave, nunca nos van a decir que llenemos de la A a la F y empecemos a anotar unos códigos. Eso no va a ser el banco. ¿Qué es lo...? Para uno que ha recibido este tipo de llamadas, ¿qué es lo que le dicen? Mira, es que tenemos que bloquear la cuenta porque en este momento quieren sacarte dinero. Es que el banco no tiene que pedir la autorización a uno, de una vez lo hace, de oficio e informa. Si tuviera que cerrar, bloquear o cerrar algún movimiento, lo hace de oficio. Uno no tiene que llamar y pedir autorización, menos pedir claves. Y seguimos viendo, día a día, pese a toda la información, a la divulgación que se le ha dado por parte de los bancos, la gente sigue dando sus claves, sigue dando sus contraseños. Sí, ese punto es bien importante. O sea, si la entidad financiera es la que le está llamando a usted como cliente, conoce sus datos. Tiene los datos. Yo soy una bien desconfiada. A mí me llaman y me piden el número de cédula y yo le digo, pero si usted fuera mi banco, ¿usted tendría mi número de cédula? Ah, bueno, entonces, no sé, fecha de nacimiento. Eso es distinto. La fecha de nacimiento es pública en el registro civil. Pero sí, hay que tener un poco de malicia y por eso mantenerse actualizado, estar oyendo información, porque las estafas varían todos los días, las modalidades, pero mantenerse informado, actualizado y estar al pendiente de los consejos nuevos que vayan surgiendo es muy importante. Por eso una mirada conversó con Ernesto Solano, quien es abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, quien brindó a nuestra teleaudiencia una serie de consejos para evitar ser víctimas de fraudes electrónicos. Cuando recibamos una llamada en donde nos indica que tenemos que dar este tipo de información para hacer algún tipo de trámite, simplemente lo que les tenemos que decir es, gracias, yo me acudo a la sucursal más cercana para realizar ese trámite. Tampoco es recomendable descargar programas, ya que cuando uno descarga programas, lo que le estás dando es una llave de acceso a los delincuentes para que manejen de arriba a abajo la sucursal o la plataforma digital de la entidad. Y tercero, también cuando tengan algún tipo de problema o sean víctimas del delito de la estafa, bueno, comunicarse de manera inmediata con la entidad financiera para proceder con el trámite respectivo, además de interponer la denuncia ante el organismo de investigación judicial que es competente analizar e investigar los hechos relacionados a una estafa. Pero lo más principal o lo ideal es ser desconfiado y no brindar información confidencial o personal ni por llamada telefónica ni por correo electrónico ni accesando a links ni descargar plataformas o programas en las computadoras. Hemos visto que lamentablemente el costalicense es muy confiado y tal vez cuando empiezan una llamada que los tratan cordialmente o empiezan a decir el nombre a tal vez a hablar bonito la persona cree y entra en ese juego del estafador y por eso es que terminan dando información confidencial y sensible. Cuando una persona sufre alguna estafa al accesar un link o lo que sea la persona cuando es una entidad afiliada a la Oficina del Consumidor Financiero nos contacta precisamente para que nosotros les expliquemos cuál es ese procedimiento que tiene que seguir para presentar el reclamo administrativo para que se haga la investigación correspondiente también para ver qué procede en la parte judicial si tiene que presentar una denuncia en dónde la tiene que presentar y bueno ese tipo de información que no todos los consumidores tienen acceso entonces sí ayudamos a ese consumidor a orientarlo y asesorarlo desde esa perspectiva de dónde o qué es lo que tiene que hacer cuando es víctima de algún tipo de estafa bien importante todo lo que hemos venido conversando porque como usted dice definitivamente lo primero es la malicia porque somos nosotros los que estamos dando esos datos este en qué cositas debería uno desconfiar cuando por ejemplo recibe una llamada telefónica definitivamente cuando una llamada que hacen que están haciendo frecuentemente es que ya van de parte de tributación indirecta pero si yo no soy contribuyente si no estoy inscrito no tengo que hacer ningún movimiento y mucho menos dar información sobre mis sobre mis cuentas ¿por qué? porque eso se hace automático a través de los sistemas del banco si hay un rebajo que yo estoy autorizando de forma automática eso soy yo quien lo resuelvo a través del del banco no es la institución la que me llama a solicitarme que el rebajo se haga de forma automática de la de la de la cuenta o sea cualquier cuando nos llaman del banco X digo yo pero si yo no tengo cuenta con ellos ya sabemos que es una o no tengo dinero no tengo absolutamente ningún ningún este movimiento ahí cuando nos llaman y nos dicen que tenemos un derecho a un premio pero para retirarlo que tenemos que depositar una cierta suma de dinero para lo que es la parte del envío o que tenemos que ir a hacer una recarga a un a cierto teléfono para que para que nos lleguen a dar una promoción de una compañía de celulares que vayamos que recarguemos un teléfono para que nos envíen también un premio eso no nadie hoy por hoy a no ser que que estemos seguros de que llenamos llenamos una boleta para participar un formulario para participar en una rifa de algo nadie nos va a llevar a llamar por nada a decirnos que tenemos derecho a un premio desconfiemos mucho mucho de eso y algo importante también y que quería mencionar en la parte académica que hemos visto si también llevamos la parte de ciberseguridad la parte académica que ha pasado en reuniones a nivel a nivel de la academia eso también ha pasado a nivel empresarial que personas se han logrado filtrar a las a diferentes a diferentes reuniones también ¿por qué? porque logran tener el acceso a X a X reunión en algún no me acuerdo no preciso cuál cuál empresa es que abre la junta directiva y había presente una persona que no no tenía nada que ver y en una junta directiva nos están tomando acuerdos donde se está hablando de estrategias de una empresa y estar conversando con una persona que no sabemos quién es si es la la competencia o qué o qué qué intenciones va a tener pero alguien que entre de esa forma a una a una reunión o un espacio a una a una asamblea no va a tener buenas no va a tener muy buenas intenciones le voy a decir y eso también va en la otra dirección ahora promocionan mucho en redes sociales que tal taller que tal charla que un webinar este y la gente ingresa en links o enlaces de empresas negocios contactos que tal vez no conoce esa práctica también debería ser revisada totalmente totalmente hay que ver la seguridad que ofrecen que ofrecen estos estos sitios o ese tipo de reuniones también porque puede ser una reunión en que empiezan a rodarte empiezan a rodarte y te sacan te sacan este información o que para participar nada más denos el denos el número de la el número de tarjeta y más adelante ahí te van rodando en la reunión y te sacan el código de de seguridad eso no eso no es información que nunca tenemos que dar esa información que es sólo para nosotros reitero bien lo dijo el anterior este panelista es algo que tenemos que tener en la cabeza las claves ni siquiera ni siquiera tenemos que tenerlas apuntadas en un papel o apuntadas en el teléfono porque son son dispositivos vulnerables si eso es bien importante el tema de las claves por naturaleza humana varios estudios han demostrado que la gente tiende a usar como claves números o palabras que le sean sumamente familiares para no olvidarlas pero eso es como de día a mi abuela cuchillo por el propio pescuezo porque si uno usa el año de nacimiento ese es el tal vez el dato personal más público que hay porque cualquiera lo averigua en la página del registro civil que consejos dan ustedes en ese tema a la hora de no solo manejar las claves sino de establecer una clave si nunca nunca ponerla que eso es muy común que se ponga la fecha la fecha de nacimiento se pone dentro de la clave el nombre del hijo la hija este mayor el nombre de la pareja el nombre de la madre todo eso lo utiliza las personas como claves y no porque son son claves muy fáciles de llegarles definitivamente a la hora de establecer claves es muy importante hacerlo de forma alfanumérica o sea que contengan diferentes caracteres que tengan números que tengan que tengan letras que sea difícil porque una clave no puede no pueden la idea es que no se adivine y no es que estemos jugando como como escondido o una adivinanza no sino simplemente que no puedan averiguar esa 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 clave porque si van a entrar a un sistema si van a entrar a mi a mi cuenta de banco quieren sacarme dinero de la cuenta lo primero que van a empezar es aprobar con claves con mi fecha de nacimiento es lo primero que van a hacer y tengan la seguridad de que si tienen mi número de cédula mi fecha de nacimiento conocen también los nombres de quienes son mi entorno quienes son mi núcleo familiar y esas esas claves también se van se van van a estarlas probando también en diferentes sistemas también es conveniente cuesta pero es necesario tener diferentes diferentes claves una clave diferente del correo una clave diferente para para el banco una clave diferente diferente para lo que es el acceso a los sistemas en las en las empresas una clave diferente para todo y no solo una clave diferente sino estarlas cambiando de forma de forma periódica y no cambiarlas de estarlas alternando entre entre ellas sino si no realmente hacer un hacer un cambio no andar en la billetera en el teléfono no andar esa clave esa clave anotada yo he visto en los cajeros automáticos cuando viene gente saca la tarjeta y saca el papelito saca el papelito con la con la clave bueno que más que más vulnerabilidad va a tener ahí que el que que el que le quite la billetera sabe que ahí va la tarjeta y aparte de eso combo porque va también con el con el pin del cajero del cajero automático si y va la cédula también y uno usa la cédula o el rachana y a través de esa información también que que más puede o sea si podrá o no eh eh accesar las cuentas bancarias también porque ya tienen el pin tienen la cédula tienen la fecha de la fecha de nacimiento entonces ¿qué pasa? nuevamente les estamos facilitando estamos facilitando y un último tema para terminar el programa que yo creo que es bien importante tomar conciencia que es 10 colones o un millón es igualmente atractivo para quien quiere robarse ese dinero porque hay como una creencia popular y yo pero ni plata tengo y sí pero ni plata tengo pero cada 15 días te depositan el salario eh a los empleados públicos cada año reciben el salario escolar todos recibimos aguinaldo ¿verdad? cada 5 años todos recibimos este el FCL entonces son momentos pico en que no importa si te roban 500 mil o 10 millones igual te están robando tu dinero entonces hay que tener esa conciencia de que sea lo que sea hay que cuidarlo no y que doloroso porque lo que nos cuesta ganarnos el dinero lo que nos cuesta tener un dinero en la en la cuenta ¿para qué? para que en un descuido ni siquiera de la noche a la mañana no es que de ya para allá de forma inmediata desaparecen ese ese dinero pero con el con el gran problema que que si es que que me facilitaron que yo facilite la clave o que alguien tuvo acceso a mis claves nuevamente eso no me exime a mi de de responsabilidad y así fue por vulnerabilidad por parte del 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 banco ahí ahí si asume la responsabilidad del el banco pero cuando es se me atribuye a mi como cliente como tarjeta viente eh como como usuario del 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 sitio web del del banco cuando se me atribuye que fue que facilite las claves o que alguien utilizó mis claves ahí no hay nada que decir y se pierde se pierde lo que con mucho trabajo hemos hemos logrado muchas gracias don Gustavo Vallejo por su participación en este programa esperamos que todos estos consejos que hemos compartido con ustedes les sean de gran utilidad ya sabe cuídese cuídese sus datos personales cuide sus datos financieros cuide los datos de toda su familia porque siempre habrá alguien que va a querer ir tras lo suyo no importa si es poco o mucho pero cuídelo porque bastante que le costó ganárselo así que esperamos que estos consejos les sean de gran utilidad busque más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cl esperamos la próxima semana con más aquí una mirada hasta pronto chau 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 ¡Suscríbete al canal!